Sí, mi pregunta es específicamente para el maestro Juan Manuel Martínez y María José, con la desaparición del programa de fomento a la economía social que traía 33 millones de pesos y que estaba dedicado a proyectos productivos para el bienestar de las mujeres jefas del hogar, principalmente indígenas rurales, en condición de pobreza y vulnerabilidad. Ustedes comentaron que hoy están buscando programas de acceso a financiamiento y demás, pero estos eran directamente apoyos a estas mujeres jefas del hogar y como hoy sabemos, el COVID ha generado una crisis no solamente de salud, sino que las mujeres han sido doblemente afectadas ante el COVID porque en general las mujeres venden sus productos o realizan actividades que les permiten a ellas también seguir con el trabajo de cuidados. ¿Por qué esta decisión de quitar el programa de la economía social y saber con qué fondo específico se apoyará este tipo de proyectos productivos? Bueno, yo contesto brevemente a la diputada Verónica. Estamos buscando la manera de poder hacer articulación con otras instituciones de gobierno, por ejemplo con el INPI. Con el INPI ya tenemos un diálogo de varios meses. Ellos tienen un programa que hasta el año pasado era un programa casi espejo al nuestro, también para generar inclusión productiva. Entonces creo que ese es el reto. Ante este escenario presupuestario y con este nuevo enfoque que tiene el INAES más hacia la parte de fomento, acompañamiento, de desarrollo de capacidades productivas, lo que estamos haciendo es estar buscando otro tipo de articulaciones con instancias de gobierno federal. Y también estamos buscando cooperación internacional para que estos proyectos productivos de las mujeres a las que se refiere puedan ser también apoyados con otro tipo de instrumentos. El INAES está trabajando con distintas instituciones de cooperación internacional de Naciones Unidas justamente para la procuración de fondos que nos ayude a apuntalar los trabajos.